hola en este vídeo vamos a ver cómo se puede realizar una configuración en lote con los dispositivos de high vision ya sea cámaras dvrs o nvrs en este caso vamos a usar cuatro cámaras para esto como ustedes ya saben vamos a utilizar la herramienta s adp tools en donde vamos a encontrar las cámaras que están dentro de la misma red vamos a usar cuatro cámaras ds 12d 20 43 g 0 y on y vemos en el vídeo que están en estado inactivo vamos a activarlo para esto vamos a seleccionar las cuatro y podemos poner la contraseña de mi selección confirmamos la contraseña y vamos a activarlas vamos a confirmar la activación como ven todas las cámaras tienen el mismo segmento de ip 192 168 164 para esto podemos seleccionar un rango de ip es que nosotros queramos configurar vamos a ponerle 192 punto 168 punto 1 punto 65 con esto vamos a decirle que empiece desde la ip 65 vamos a ponerle un puerto por lo general el puerto que se ocupa es el ocho mil la máscara es el 255 punto 255 punto 255 punto 0 el gateway 192 punto 168 punto 1 punto 1 y http puerto también por lo general ponemos el 80 vamos a poner la contraseña que anteriormente ya habíamos editado y vamos a darle modificar vamos a confirmar y con esto vemos que hicimos la configuración por lote de las ip desde las 65 66 67 y 68 en este caso si nosotros quisiéramos ver si hay una actualización de firmware de la cámara vamos a ver en la página de syscom y encontramos que hay una actualización que es la 5580 nuestras cámaras tienen la 5562 como podemos actualizarle también en lote el firmware para esto vamos a ingresar a la página de y hay visión yo le recomiendo que sea en el sitio global en inglés vamos a soporte descargas herramientas y vamos a descargar e instalar el batch configuration tools en mi caso yo ya lo tengo instalado y vamos a agregar las cámaras para esto ya tenemos que nuestro s adp tools vamos vamos desde la ip 65 hasta la ip 68 agregar vamos a agregar un ip segmento 192.168.1.65 a la 192.168.68 agregamos la contraseña y ok en este caso ya jalamos las cuatro cámaras que de nuestro interés seleccionamos todas vamos a actualizar anteriormente yo ya descargué actualización y vamos a extraer aquí tenemos el archivo digicap vamos a buscarlo seleccionamos el archivo digicap abrir y ok va a iniciar la actualización hay que esperar un momento en lo que lo lo corre como ven empieza la actualización de las cuatro cámaras al mismo tiempo esto en una instalación de n cantidad de cámaras no sé 30 50 cámaras pues nos puede ahorrar muchísimo tiempo por mi parte es todo hasta la próxima gracias gracias gracias